Bueno, bien me han pedido hablar un poco de cómo se aplican los principios agroecológicos para el diseño de sistemas agrícolas que sean productivos, biodiversos, resilientes. No voy a tocar tanto la resiliencia ya que Clara se describió esto. Sin embargo, es importante entender los principios fundamentales de la agroecología para el diseño para alimentar la humanidad en tiempos de crisis como las que estamos enfrentando. La agricultura, como ustedes saben, es un proceso de artificialización de la naturaleza, donde nosotros, por ejemplo, botamos un bosque, se corta un bosque, que es un bosque biodiverso y se transforma en un monocultivo de caña o un monocultivo de maíz o de algodón, de lo que sea. Y lo que hacemos entonces es básicamente reducir la biodiversidad de esos sistemas y crear sistemas muy simplificados. En la naturaleza no se necesita aplicar pesticidas, no se necesita aplicar fertilizantes, porque el sistema es autorregulado debido a la biodiversidad que tiene. Hay muchas interacciones ecológicas entre los diferentes componentes y eso hace que el sistema subsidie su funcionamiento. El ciclaje de nutrientes, la regulación de plagas, todo se da de forma natural debido a esa biodiversidad que existe, que está interactuando. Cuando nosotros rompemos eso y creamos monocultivos, entonces los sistemas son dependientes de insumos externos. Entonces, un extremo son estos monocultivos que hemos creado, que ocupan el 80% del 1.5 billones, o sea, 1.500 millones de hectáreas de agricultura que existen en el mundo. El 80% son monocultivos altamente vulnerables, que utilizan más de 5 billones de ingredientes activos, de kilos de ingredientes activos por año, que están causando una serie de problemas en el mundo. Hubo la otra forma de artificialización, que esta sería la extrema, la otra es la agricultura campesina, ¿cierto? Que solamente ocupa el 20% del área mundial, sin embargo produce entre el 50% y el 70% de los alimentos que nosotros comemos. La agricultura industrial no está interesada en producir comida, no está interesada en producir biomasa. Estos sistemas, por ejemplo, estos son sistemas del Asia, estos sistemas son de pequeña escala, muy biodiversos, aquí tenemos un sistema basado en arroz, pero este sistema no solamente produce arroz, en este sistema ustedes ven que hay árboles frutales que están produciendo frutas, en las épocas secas hay una rotación con cultivos como soya y otros cultivos, en este sistema existen peces que son una fuente de proteína importante, estos peces además de dar alimento a los agricultores tienen una función ecológica, por un lado controlan las malezas y también controlan los insectos, como ven ahí, que hay unos cicadélidos que tienen unos virus, que traen unos virus y entonces los regulan. También los agricultores fomentan la asola, que es una simbiosis entre una alga y un helecho, que puede fijar hasta 200 o 240 kilos de nitrógeno por hectárea, del cual 40% es utilizado por el arroz. Entonces, sin embargo, si la asola permanece en el sistema, puede sofocar el oxígeno, acabar el oxígeno del agua y por lo tanto acaban la vida, principalmente los peces y otros organismos, entonces lo que hacen los agricultores es que meten patos, y esos patos entonces también consumen el azola, consumen también algunos insectos, algunas malezas. Entonces, de esta manera ustedes ven que el sistema funciona basado en los principios agroecológicos, lo único que tiene que hacer el agricultor es como ensamblar la biodiversidad y esta biodiversidad a través de sus interacciones entonces empieza a regular las malezas, a regular los insectos, a producir el reciclaje de alimentos, de nutrientes del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros una fuente de inspiración ha sido el conocimiento tradicional, el conocimiento milenario que las universidades occidentales han ignorado, y sobre todo las carreras de agronomía. Sin embargo, este conocimiento ha sido fundamental en el desarrollo de la agroecología. Estos agricultores, por ejemplo, este es un agricultor de café en Puebla, en México, pueden manejar 250 especies de plantas. Por lo tanto, tienen un conocimiento empírico muy importante que de alguna manera nosotros tenemos que crear un diálogo de saberes. Y ahí es donde aparece la agroecología. La agroecología es una ciencia que trata de crear un puente, cierto, de comunicación, un diálogo de saberes, entre el conocimiento tradicional milenario y las ciencias occidentales modernas, como la ecología, las ciencias del suelo, etcétera, etcétera, las ciencias sociales. Y de ahí surgen unos principios. Esos principios, entonces, toman formas tecnológicas de acuerdo a las realidades sociales, ambientales, económicas, culturales de cada región. Entonces, la agroecología no es un conjunto de recetas, ni un conjunto de técnicas, sino un conjunto de principios. Y esos principios, como decía, toman formas tecnológicas de acuerdo a las realidades. Entonces, estos principios, que son seis, los principios ecológicos, hay también principios sociales, los cuales no voy a tocar acá. Estos principios se aplican para poder diseñar estos sistemas que van a ser biodiversos, resilientes, productivos, y que nos van a dar la comida del futuro. Primero, hay que mejorar el reciclaje de la biomasa, de manera de optimizar la materia orgánica, el ciclo de nutrientes. Hay que fortalecer el sistema inmunológico del agroecosistema. Hay que activar la biología del suelo. Por lo tanto, el libro de Marina es fundamental. Minimizar las pérdidas del sistema, de energía, de aguas, de nutrientes, de biodiversidad. Diversificar el sistema, romper los monocultivos. Diversificarlo a nivel de especie, a nivel genético, a nivel del paisaje. Pero no solamente hacer diversidad. Como decía Clara, tiene que haber interacciones. Tiene que ser complementaria. No se trata de producir muchos cultivos juntos. Si esos cultivos no se complementan, ecológicamente no tiene sentido la diversificación. Y, por lo tanto, esto de las interacciones es fundamental. Las sinergias en el sistema son fundamentales. Entonces, vemos que estos principios toman formas de práctica. Y esas prácticas son las que fomentan los procesos. Los procesos fundamentales. Por ejemplo, si yo utilizo un cultivo de cobertura, un abono verde. Ese abono verde es una práctica que refleja un principio. ¿Cuál? Reciclaje de materia orgánica, activación biológica del suelo, minimización de pérdidas. Esa práctica toca varios principios. Pero esa práctica, además, fomenta procesos. Como, por ejemplo, al yo cubrir el suelo, activo la biología del suelo. Esa biología del suelo es fundamental en el reciclaje nutriente, en la defensa de las plantas contra enfermedades, porque hay muchos antagonistas en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, para saber si nosotros estamos aplicando los principios ecológicos en forma correcta y si los procesos se están dando en forma óptima, lo que utilizamos son indicadores. Indicadores que nos permiten, en forma muy rápida, ver si la biología del suelo, la sanidad de las plantas, la fertilidad del suelo, la calidad del suelo, se están dando en forma óptica. Entonces, lo que hace la agroecología es que si existen sistemas convencionales de agricultura, nosotros los queremos convertir hacia la agroecología, ¿cierto? Para eso aplicamos los principios, con prácticas que fomentan procesos. Y hay varios niveles de la conversión. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos convertir este valle en agroecológico, donde tendríamos que romper el monocultivo de la caña de azúcar. El primer paso, muchas veces, consiste en aumentar la eficiencia en el uso de los insumos, como sería el manejo integrado de plagas, que muchas veces se transforma en un manejo inteligente pesticida, porque lo que se hace es que se monitorea si las plagas alcanzan un cierto nivel económico y si lo alcanzan, entonces se aplican medidas de control, que generalmente son pesticidas o otros medios. El otro paso, más allá, es lo que llamamos la sustitución de los insumos, es decir, pasar a la producción orgánica. Y el tercer paso sería el rediseño del agroecosistema ya basado en los principios agroecológicos. Entonces, la sustitución de insumos consiste en que, bueno, yo empiezo a no utilizar los productos agrotóxicos, sino que ya entro a un proceso de certificación y voy a utilizar mis insumos orgánicos. En este caso, esto es en California, hay un agricultor que está produciendo fresa, llama a una empresa que le trae el compost, porque este agricultor no produce compost, porque no tienen animales, no tienen suficiente biomasa, etc. Se aplica a la dosis que ellos dicen, por ejemplo, 10 toneladas por hectárea. Y después, se produce un monocultivo, ¿cierto? Esta es una fresa orgánica certificada en California, pero que no se diferencia desde el punto de vista estructural de un monocultivo convencional. Lógicamente que tiene mucho más biología y menos residuos tóxicos, pero estructuralmente no es muy diferente a un sistema, ¿cierto?, convencional. Y, por lo tanto, necesita insumos. ¿Por qué? Porque carece de la biodiversidad funcional, que sería la que estaría promoviendo los procesos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, aquí, por ejemplo, estos son trabajadores rurales, la mayoría de campesinos desplazados de México por el NAFTA, que están aplicando Metacillus, que es un ácaro predator, que lo venden comercialmente. Entonces, todas las semanas entran y aplican ese producto. Y de esa manera, entonces, el sistema funciona, pero basado en una sustitución de insumos. O sea, aún es un sistema no autónomo, sino dependiente de insumos externos. Estos son viñedos en Chile, orgánicos, donde ustedes ven que se certifica esta fruta orgánica, los vinos se certifican orgánicos, pero estos sistemas dependen de 18 diferentes productos. Y estos productos, muchas veces, son carísimos, por lo tanto, los costos de producción se elevan. Y también hay contradicción entre un producto y otro. Por ejemplo, se aplica azufre para el control de enfermedades, para la almildiú, para la botritis, etc. Y esa azufre mata a vispas que controlan biológicamente ciertas plagas que se liberaron también comercialmente, que controlan ciertas plagas de la parra. Entonces, se dan cuenta claramente que hay contradicciones en este manejo. Y estos sistemas, entonces, no se diferencian mucho de la lógica de la agricultura convencional, donde todavía no enfocamos en los síntomas, en los factores limitantes, dependemos en insumos externos, en el monocultivo. Lo que tenemos que hacer es pasar a un sistema que, primero, entiende las causas raíces de los problemas. ¿Por qué hay plagas? ¿Por qué hay deficiencia de nutrientes? ¿Por qué hay enfermedades? Segundo, nosotros nos interesa fomentar los procesos ecológicos. Tenemos que también fomentar las interacciones entre los diferentes componentes para estabilizar y diversificar el sistema. Entonces, en los principios agroecológicos, cuando ya vamos a la práctica, se enfoca en dos pilares fundamentales. Uno, el manejo de la biodiversidad abajo del suelo, es decir, todo lo que sea incremento de materia orgánica, incremento de reciclaje, activación biológica al suelo. Y el otro pilar sería el pilar del manejo de la biodiversidad arriba del suelo, es decir, cómo romper los monocultivos, cómo diversificar a nivel de paisaje, a nivel de especies, a nivel genético. Entonces, voy a pasar muy rápido a esta parte porque ya Clara tocó algunos aspectos y la doctora Marina y su grupo enfatizan mucho lo que tiene que ver con manejo de suelo. Primero, nosotros queremos incrementar la materia orgánica de los suelos, su estructura, ¿cierto? Porque la materia orgánica tiene una serie de efectos muy importantes en el suelo. Una manera rápida de saber si nuestros suelos tienen o no materia orgánica y actividad biológica es, por ejemplo, colocar un terrón en agua por unas 24 horas y ver si ese terrón permanece activo o no, digamos, íntegro después de ese proceso. Si se disuelve, quiere decir que ese suelo no tiene materia orgánica, no tiene actividad biológica, no hay pegamentos que han sido producidos por los microorganismos y, por lo tanto, tiene una estabilidad, ¿cierto?, de la estructura muy débil. Entonces, ese suelo no tiene materia orgánica, no tiene actividad biológica. La otra manera rápida es que utilizamos, por ejemplo, test de estas bolsitas de té, que pueden ser de té verde o té de ruboy, etc., para ver si se compone o no rápido en el suelo. O sea, ustedes entierran la bolsita y a la semana van y ver si está íntegra o ya está totalmente descompuesto. Incluso se puede pesar la bolsita antes y después y ver, entonces, si hubo mucha actividad de descomposición, quiere decir que el suelo está biológicamente activo. Bueno, y claro, hablaba de que en la medida que nosotros aumentamos la materia orgánica, vamos aumentando la capacidad de absorción de humedad, lo que a su vez va fomentando los procesos biológicos porque las bacterias, los hongos, necesitan humedad para poder trabajar en el suelo. Bueno, esta materia orgánica, entonces, es como la base fundamental de las cadenas tróficas que se organizan debajo del suelo. En el suelo tenemos hongos, tenemos micorrisas, tenemos bacterias, tenemos nematos, etc., que están interactuando. Y muchas veces en estas cadenas tróficas va a haber la presencia de ciertos organismos que llamaríamos nocivos, que serán patógenos. Sin embargo, si el equilibrio o el balance entre patógenos y antagonistas, que son los hongos buenos y las bacterias buenas, entonces no tenemos mucho que preocuparnos. O sea, lo mismo es que si ustedes van a un campo y encuentran que hay muchos insectos plagas, pero a la vez hay un ejército de animales naturales, estamos viendo que hay una regulación, por lo tanto no hay que aplicar productos externos. Bueno, estas cadenas tróficas son fundamentales para el reciclaje de nutrientes, para la sanidad de las plantas. Y como decía Clara, una de ellas son las micorrisas. Aquí ven a la izquierda un tomate sin micorrisas y un tomate con micorrisas de la misma edad. Y ustedes ven que el nivel de desarrollo de las raíces ha sido mucho mayor en este sistema con micorrisas, lo que la hace mucho mejor en la absorción de humedad, en la defensa contra enfermedades, etcétera, etcétera, sobre todo en periodos críticos de sequía. También hay organismos que suprimen enfermedades. Por ejemplo, aquí vemos en la izquierda una planta, creo que es tabaco, a la cual se le aplicó una dosis de fusarium. Y ustedes ven que se muere totalmente. Incluso hasta con fungicida se muere. Pero sin embargo, la última a la derecha no se muere, porque ese suelo también se le inyectó, además del fusarium, tricoderma. Y tricoderma es un hongo, cierto, antagonista. Entonces, ¿qué sucede? Ah, muy sensible esto. Es que ahí ustedes ven el fusarium y el tricoderma en un petri dish, y lo que eso produce es un proceso de antibiósis, donde básicamente la tricoderma engloba totalmente al fusarium y hace un control biológico. Ahora, cuando nosotros manejamos un suelo en forma orgánica versus un suelo en forma convencional, eso también tiene repercusiones sobre las plagas de insectos. Y había un agrónomo francés que se llamaba Francis Chausot, que en los años 60 desarrolló una teoría llamada la atrofibiosis. Y él planteaba que las plantas bien nutridas, bien alimentadas, eran menos sensibles al problema de plagas que las plantas que fueran fertilizadas con productos químicos, sobre todo fertilizantes nitrogenados sintéticos. Bueno, todo el mundo lo llamó loco, sin embargo, los estudios recientes han demostrado de que él estaba correcto. Por ejemplo, aquí vemos... ¿Dónde se... ¿La lucecita o no tiene luz? Ah, la mitad. Ok. Entonces, aquí tenemos un suelo. Este es el desarrollo de una plaga, o sea, la oviposición de una plaga, que es un epidóptero que ataca el maíz. Entonces, ustedes colocan en un suelo, suelos químicos y suelos orgánicos, y ahí producen maíz, y después liberan la polilla, y ven dónde pone más huevos. Bueno, pone más huevos en la planta que está fertilizada en forma química que en la forma orgánica. También han habido estudios que demuestran que si yo produzco, por ejemplo, tomate en un invernadero con una cobertura verde de vicia, que es una leguminosa, versus aplicación química de fertilizante químico nitrogenado, se produce más enfermedad en el suelo, en la planta, donde está con el fertilizante químico. ¿Por qué? Bueno, resulta que el nitrógeno, que lo absorben las plantas de forma NO3, activa genes. Y esos genes son los responsables de producir las alexinas, las fitoalexinas, y otras sustancias de defensa de las plantas contra las enfermedades. Pero como el nitrógeno que viene del fertilizante químico sintético es muy soluble, la defensa solamente, la activación de los genes solamente se mantiene durante dos meses. Pero en el caso de la vicia, como hay una liberación lenta del nitrógeno, hay una activación de los genes que producen esta defensa en un tiempo más largo. Entonces, la diferencia es que las plantas que son más susceptibles es porque las defensas, o sea, la activación de los genes que producen la defensa es en un periodo mucho más corto que en el otro sistema en el cual la defensa está activada durante todo el tiempo. Entonces, son efectos fisiológicos, bioquímicos, que tienen los fertilizantes o la forma que ustedes nutren las plantas y su defensa contra las enfermedades. Entonces, terminamos esta parte hablando nuevamente de principios. ¿Cómo se manejan los suelos desde un punto de vista agroecológico? Bueno, primero adicionar grandes cantidades de materia orgánica, pero también utilizar diferentes tipos de materia orgánica. O sea, que tengan materiales celulósicos, materiales lignínicos, con diferentes relaciones de carbono-nitrógeno. Todo eso hace una gran diferencia. Lo que queremos nosotros es evitar plantar cultivos de la misma familia, ¿cierto? Alternar cultivos de cobertura con cultivos comerciales, alternar cultivos de raíces profundas con cultivos de raíces superficiales, sembrar cultivos extractores con cultivos fijadores de nitrógeno, etcétera, etcétera. Porque queremos evitar que se propaguen las enfermedades o se empiecen a minar los nutrientes en un sistema. Entonces, una rotación, por ejemplo, de agricultores que producen hortalizas, muy típica, es que tengamos siempre una rotación donde vaya una legumbre, cultivos de raíces, cultivos de frutas, cultivos de hojas. De esa manera, nosotros lo que vamos haciendo es vamos creando las condiciones para romper el ciclo biológico de enfermedades, de malezas, de plagas y al mismo tiempo evitar que se minen el uso de ciertos nutrientes como el nitrógeno o el fósforo y a la vez quebrar el monocultivo y darle una dinámica temporal al sistema. Una de las cosas que se usan mucho en las rotaciones son las leguminosas. Muchos utilizan cultivos que le llamamos abonos verdes, cultivos de cobertura, etcétera. Estas leguminosas, todos sabemos que fijan nitrógeno, hay diferentes capacidades de fijación de nitrógeno, por ejemplo, el alfalfa puede producir hasta 217 kilos de nitrógeno por hectárea, un caupí 100, entonces uno calcula cuáles son las necesidades de nitrógeno en los cultivos que van a venir después o se hacen mezclas de variedades, mezclas de especies. No tienen que ser monocultivos de cobertura, sino que pueden ser múltiples especies de cobertura. Cuando se utilizan estos cultivos de cobertura o abonos verdes, eso tiene muchos efectos, además de adicionar nitrógeno, de suprimir malezas, suprimir enfermedades, etcétera, también pueden atraer insectos benéficos, también pueden cubrir el suelo y evitar erosión, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en viñeos, en California, en las zonas mediterráneas, se utiliza mucho el haba, la vicefaba, que yo creo que aquí en las zonas andinas se produce el haba. Esta planta fija mucho nitrógeno, es una planta que produce mucha biomasa, y esta planta muchas veces los agricultores lo que hacen es cortarla y dejarla como mulch o incorporarla al suelo, en el momento de la floración, porque ahí es cuando tiene el máximo nivel de nitrógeno en el follaje, ¿cierto? Y eso tiene efectos importantes, por ejemplo, sobre la infiltración, porque si yo incorporo este material o lo dejo sobre la superficie, va a mejorar la estructura del suelo, y esa estructura del suelo va a permitir que haya mayor infiltración de agua en el sistema. O también, cuando nosotros utilizamos cultivos de cobertura, como estos que ven aquí, que son cultivos florales, ellos tienen efectos muy importantes sobre las plagas, atraen insectos benéficos. Aquí vemos, por ejemplo, Phagopyrum sculentum, que es el trigo sarraceno, y el girasol, que son importantes fuentes de polen y néctar para insectos benéficos. Entonces, los predatorios y parásitos necesitan este polen y néctar, ¿para qué? Para alimentarse, para su mayor fecundidad, para su mayor longevidad. Y aquí vemos la plaga en el sistema con cobertura, que sería el verde, y en el sistema sin cobertura, donde no hay cobertura, hay mayor plaga. Los dos sistemas son orgánicos. La única diferencia es que en un sistema se incorporan las flores y eso hace que la susceptibilidad a plaga sea menor. También se pueden utilizar rotaciones con plantas, como por ejemplo las crucíferas, porque las crucíferas se utilizan mucho, por ejemplo, las brásicas, ¿cierto? Incluso las mismas brócoli, las mismas comerciales, si ustedes las incorporan al suelo, ellas tienen un material en su follaje que se llama glucosinolato. El glucosinolato, cuando se incorpora, cuando se rompe la célula, se transforma en isofiocianato, que es un fungicida, que elimina nematos, que elimina muchos patógenos del suelo. Entonces, esto se llama la biofumigación. Es decir, básicamente incorporar este material, y este material, al quebrar sus células, con el arabo, con las herramientas que ustedes utilicen, libera esta sustancia y hace que entonces que los suelos que están enfermos, que están muy invadidos por patógenos, etc., en vez de utilizar gromuro de metilo, utilizan esto y tiene efectos bastante importantes. También las coberturas se pueden utilizar para suprimir malezas. Por ejemplo, en el sur de Brasil, hay agricultores que utilizan esta mezcla de variedades de cobertura. Aquí hay vicia, aquí hay brásicas, aquí hay, ¿cómo se llama esta planta? Rye centeno, y otras plantas de ese tipo, que las usan en una mezcla, y después, utilizando este material, este equipo que se llama la rolofaca, que es una especie de rodillo, pueden utilizar un tronco pesado también, lo dejan así aplastado, esa cobertura. Esa cobertura entonces queda como un mulch, y sobre ese mulch, ellos siembran el maíz y el frijol. A veces con un equipo de tiro animal, o incluso puede ser a mano, ¿cierto? Y el maíz y el frijol crecen por sobre el mulch. Pero no hay maleza, pero aquí no se aplicó herbicida. ¿Qué sucede? Que estas plantas tienen sustancias alelopáticas, o sea, son sustancias químicas que cuando estos materiales que han sido acolchonados, se empiezan a descomponer, liberan, y crean una capa tóxica en los primeros dos centímetros del suelo. En los primeros dos centímetros del suelo, es donde está acumulado el 99% del banco de semillas maleza. Entonces, todo lo que está ahí de semillas, sea cultivos o malezas, mueren por el efecto alelopático de sustancias como el ácido butírico, por ejemplo, que se libera. Entonces, los agricultores aprendieron que había que sembrar más profundo, o sea, más de dos centímetros, a tres o cuatro centímetros, de manera que el maíz y el frijol, que están aquí, puedan germinar libres de la acción de las sustancias tóxicas. Entonces, ustedes ven que los campesinos, aunque ellos no explican esto como un efecto alelopático, sino que la manera de ellos entender la alelopatía es meter el dedo y decir, está quenche, está caliente, ¿cierto? Ellos saben que esa capa está caliente. Más profundo está más frío. Entonces, hay que sembrar en frío. Bueno, nosotros entendiendo estos sistemas, nos permite, no ayudar mucho a estos agricultores, porque ellos ya están haciéndolo hace muchos años, y si les explicamos la alelopatía, dicen, bueno, está bien, que interesante que se llame así, nosotros ya lo estábamos haciendo. Pero, nosotros entender cómo funcionan estos sistemas, y estos principios, aplicarlos en otras partes, no las especies, sino los procesos. Eso es lo que nos interesa, porque no vamos a sembrar aquí vicia, ni centeno, porque no se da. Aquí lo que hay que encontrar, cuáles son las plantas que fomentarían este proceso en estas condiciones. Por ejemplo, la crotalaria puede ser un candidato interesante, que se utilizaría y hacer una tesis sobre el efecto de la crotalaria sobre malezas en rotación. Clara habló también de la diversidad genética. Nosotros podemos romper el monocultivo con diversidad genética. Por ejemplo, en Chile, en el sur, los campesinos indígenas, los que se llaman los mapuches, ellos adoptaron el trigo de los españoles, pero sin embargo, mantuvieron, en vez de crear monocultivo, mezclas de variedades. Aquí tienen cinco variedades, que en el campo se ve así. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la fitopatología, si viene un patógeno, llega el inóculo, y cae sobre una planta resistente, ahí se acabó la distribución de la epidemia. Entonces, la diversidad genética juega un papel muy importante, y esto lo han comprobado en China, donde se hicieron muchos estudios, quizás deberían aplicarlo al coronavirus, esta teoría de la diversidad genética. Aquí ven muchas variedades de arroz mezcladas, altas y bajas, y lo que hace es que crea condiciones de barreras físicas y de microclimas que no permiten que la enfermedad se vaya multiplicando. Entonces, había una reducción del 90% de una enfermedad en el arroz, solamente con ese sistema. Y también la mezcla del maíz, por ejemplo, con papa, que sería interesante para la, ¿cómo le llaman ustedes? La rancha, la fictóstora, ¿no? Que afecta a las papas. En China, han visto muy importantes efectos, porque el maíz, lo que hace es que crea una barrera física para la distribución del inoculo. Entonces, se podría hacer un estudio, comparando, ¿cierto? Papa con maíz, papa sin maíz, a ver si hay un efecto o no sobre la enfermedad. Entonces, la diversidad genética, pues, es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí viene un productor en Japón que produce lechugas, pero hay aquí 15 variedades de lechugas, que la hace mucho más resiliente a enfermedades y a otras condiciones, ¿cierto? Porque hay diferentes capacidades adaptativas de las diferentes variedades. Entonces, la otra manera de romper el monocultivo son los policultivos, por supuesto. Maíz, frijol, que ha sido uno de los sistemas mesoamericanos más importantes. Aquí se produce una serie de interacciones bajo el suelo, sobre el suelo, que ya han sido muy estudiados. Yo hice mi tesis acá en el CIAT en el año 75, y ahí encontré que la empuazca, por ejemplo, en frijol, es mucho menor que en monocultivo, que en policultivo, que en monocultivo. Por supuesto, esa información no le interesó al CIAT y ellos siguieron con su línea, ¿cierto? De variedades resistentes, pero sin embargo, estábamos validando un conocimiento campesino. En estos sistemas, por ejemplo, en el mismo CIAT, hicimos un estudio también donde vimos aquí maíz con frijol, y ustedes se han puesto la carga de malezas es mínima. A dos metros, había otra parcela, y esa era la carga del blevo. En el monocultivo maíz. Entonces, claramente, si yo tengo maíz frijol, estoy ocupando los nichos ecológicos que las malezas ocuparían con el frijol, pero si saco el frijol, entonces quedó invadido de blevo, y por lo tanto, la producción del sistema es mucho menor. Y todas estas interacciones, la reducción de las malezas, la reducción de las plagas, etc., conlleva que estos sistemas sean más productivos que los sistemas de monocultivo. Usted aquí, por ejemplo, tienen monocultivo maíz y frijol, y en el monocultivo maíz yo produzco 4.000 kilos, mientras en el intercultivo, policultivo, 3.000 kilos, entonces yo podría concluir el monocultivo más productivo, pero resulta que estoy también adicionándole el frijol. Entonces, bueno, ustedes dicen el monocultivo frijol me da 1.000 en el monocultivo, y en el policultivo 750 kilos, entonces más productivo el monocultivo, pero un momento, tenemos que ver cómo se comparan estos rendimientos, no es naranja y manzana. Entonces, para eso se aplica lo que se llama el uso que debe entre la tierra. Entonces, aquí ustedes ven que el rendimiento del maíz en policultivo, 3.000 sobre el monocultivo 4.000 más el rendimiento del frijol en policultivo sobre el rendimiento del frijol en monocultivo, que son 1.000, y si esa fórmula la llevo, el resultado es 1.5. 1.5 significa que necesito 50% más tierra en monocultivo para obtener el mismo rendimiento que en el policultivo, o sea, el sistema es 50% más productivo en policultivo que en monocultivo. Y estos sistemas se pueden llevar a la larga escala, porque una cosa que es importante es que la agroecología se puede, los principios se pueden aplicar a cualquier escala. Lo que pasa es que el trabajo en América Latina ha sido privilegiar a los campesinos y eso es importantísimo porque juega un papel en la seguridad alimentaria. Pero si nosotros queremos convertir estas grandes hectáreas de caña de azúcar, por ejemplo, ahí hay que trabajar con maquinaria y con otros diseños en que los principios se aplican en forma diferente. Entonces, un ejemplo son los cultivos en franja. Aquí se utilizó maquinaria agrícola, por supuesto, sin embargo, los estudios demuestran que estos sistemas, por ejemplo, aquí habría cebada, soya y maíz, ¿cierto? Estos sistemas, por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 82 en Estados Unidos, aquí se ve que en el policultivo, o sea, en los cultivos en franja, los agricultores ahorraron 83 dólares por acre. ¿Por qué? Porque se utiliza menos pesticidas, porque ¿qué sucede? Que en este sistema hay una rotación, lo que era maíz pasa a ser soya, lo que era soya pasa a ser cebada y así, se van creando interacciones temporales y espaciales que hacen que el sistema sea más productivo, que necesita menos insumos y al final se ahorran 83 dólares por acre. Si un agricultor tiene mil acres, 83 por mil, son 83 mil dólares que se está ahorrando de insumos solamente. Bueno, y para no ir más lejos podemos ir aquí al cerrito, a la TICO, que han hecho bastante estudio en caña, son quizás los únicos productores orgánicos aplicando principios agroecológicos de caña, que demuestran que primero que nada los rendimientos se está produciendo lo que el IBI dijo hace muchos años, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Que entre más insumo le meto al sistema, menos cosecho. ¿Se fijan? Entonces el descenso en la respuesta de la caña asista en el valle de aquí, del Cauca. Le siguen echando, le siguen echando, siguen produciendo menos. Entonces hay una crisis enorme. En esta finca, en la TICO, ellos han apostado por la agroecología, restauración de los suelos, corredores multifuncionales y restauración de los bosques. ¿Qué hacen en caña? Bueno, le meten caupí entre medio. También se puede meter frijol, ¿cierto? Porque la caña no cierra hasta los 4 o 5 meses. Pero también, una vez que yo cosecho, o sea, incorporo ese caupí como abono verde, puedo también meter animales que pueden entrar a la caña o también en los, en los, en los, ¿cómo se llama? En los paseos. Claro, en los callejones. Entonces, están sacando producción de animal que también está teniendo una función ecológica porque si entran a la caña en cierto periodo también controlan malezas, también dejan estiércol, etcétera, etcétera. Y que está demostrando esto de que primero que nada, por ejemplo, se está activando la biología del suelo. Han hecho estudios comparando fincas convencionales con fincas orgánicas, han visto que el contenido de materia orgánica también ha subido, que la actividad biológica el suelo ha subido y lo más importante es de que la productividad del sistema es mucho mayor o casi igual que los convencionales pero mucho menor costo, menos, utilizan un tercio menos de agua que los otros sistemas y también que sus sistemas son muy resilientes, es decir, esta es la precipitación, niño, niña, como ustedes ven ahí, sin embargo, los rendimientos se mantienen más o menos constantes. O sea, es un sistema que tiene la capacidad como de soportar la sequía y a la vez también de recuperarse en casos de que haya muchos efectos estrés. Entonces, eso es la resiliencia, un sistema que tiene una producción constante durante el tiempo. Y lo que hemos visto que lo que cuesta al comienzo es que para poder hacer un rediseño predial con principio agroecológico hay que hacer una estructura agroecológica, invertir en eso, hay que invertir en los corredores, hay que invertir en los cultivos de cobertura, en la infraestructura ecológica y una vez que se establece eso, se empiezan a fomentar los procesos agroecológicos y cuando se fomentan esos procesos los costos de producción se van para abajo. Entonces, hay un periodo que puede ser de 3, 5, 7 años en que el sistema se empieza a estabilizar, en que hay que invertir y después de eso ya los costos de producción bajan. El problema es quién fomenta, quién incentiva o qué tipo de incentivo existe para los agricultores para poder hacer esa inversión. Ese es un tema de política agraria que hay que resolver. Bueno, ya para terminar quisiera decir también que hay ejemplos de pequeña escala de rediseño predial, como por ejemplo esto es una finca en Chile de media hectárea que los resultados han demostrado que ustedes pueden producir suficiente comida para una familia de 5 y dejar un excedente que les permite venderlo y ganar mucho más que el salario mismo. O sea, esto ya está demostrado, está escrito en varios documentos que hemos escrito a través de los años. También han habido esfuerzos de recuperación ecológica, por ejemplo, en el sur de Chile en una zona que se llama el secano costero, en una zona que estuvo muy degradada por la producción de trigo. Después que los grandes productores de trigo abandonaron los suelos, esas son las tierras que son accesibles a los campesinos. Entonces, aquí hay un grupo, una ONG que se llama el CET, Agustín Infante y su grupo hicieron una recuperación ecológica, es decir, una restauración, este es el año 1993, es el año 2007, es el año 2013, ya totalmente recuperado el sistema y aquí están los indicadores que él utilizó para medir como parte de su tesis también del doctorado en Antioquia, en la Universidad de Antioquia, demuestra, como en el caso de Leidy, la evolución de los indicadores con el tiempo en la medida que se van aplicando los principios agroecológicos, se van mejorando la materia orgánica, la agregación del suelo, la cobertura del suelo, se reduce la erosión, hay mayor diversidad, los rendimientos se incrementan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven que con los indicadores nosotros podemos ver la evolución si van tendiéndose hacia la sustentabilidad o no. Aquí, no muy lejos de aquí, en el Dobio, la comunidad Bellavista han hecho un trabajo interesante de restauración también. Miren, aquí, el traje de la racacha, ¿cierto? Erosión, después ya bajaron los precios, las usancias fueron al aire, estos campesinos, sobre todo Julián, Giraldo, hace una reconversión, empieza a introducir, perdón, empieza a introducir titonia, como barreras vivas, después le incorpora ese material al suelo, sigue avanzando, ya empieza a sembrar café, aguacate, etcétera, y hoy en día, si ustedes miran esa finca desde arriba, ya no es un monocultivo de arracacha, sino un sistema que tiene 30 especies diferentes y que está produciendo todo tipo de cultivos a una estabilidad muy alta. bueno, lo que nosotros queremos es llegar a sistemas que sean sustentables, que sean solidarios, que no solamente sigan la lógica de la economía capitalista de mercado, sino tienen que entrar aquí elementos de la economía solidaria, de la economía de la solidaridad y las políticas favorables. Entonces, yo creo que es muy importante el discurso político sobre la soberanía alimentaria, que está muy desarrollado, sin embargo, tiene que estar respaldado por iniciativas agroecológicas concretas. O sea, nosotros no podemos construir la agroecología solamente basado en un discurso político, un discurso teórico, sino está respaldado por la práctica. Entonces, por eso es que nosotros fomentamos en muchos ambientes el hecho de que sin disminuir la importancia del aspecto social político, también tenemos que poner al mismo nivel la dimensión práctica productiva, técnica. Y la propuesta, como decía Clara, es radical, es de la transformación, del cambio transformativo. Es decir, los cambios agrícolas necesarios requerirán no solo romper el monocultivo, sino con estrategias agroecológicas, sino también desmantelar el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario. Las jóvenes y mujeres deberán asumir un rol protagónico y los consumidores también. Entonces, la búsqueda de este nuevo sistema alimentario, quizás no podamos romper el monopolio que tienen las multinacionales, pero sí podamos crear un bypass, creamos un sistema alternativo con territorios agroecológicos, con relaciones de economía, solidaridad entre consumidores y productores locales, y de esa manera empezar cómo nos fomentar la amplificación de la agroecología. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.